hola mi gente bendiciones espero que se encuentren bien en dios inscrito jesús que es el que nos da la fortaleza la sabiduría las ganas de echar para adelante quiero saludar a todos los suscriptores gracias por ser parte de este proyecto imagino que son personas emprendedoras gente que quieren echar para adelante obviamente no olviden que dios es quien nos da la sabiduría el conocimiento para aprender hoy quiero recomendarles un canal que se llama amir samir es un canal muy bueno es excelente yo diría que de los canales de los tutoriales que más me han gustado ha sido este que les estoy recomendando en la descripción de este vídeo voy a dejarles el enlace para que lo visiten y miren el contenido tan importante y tan bueno que tiene y enseña a hacer mascarillas turbantes visiten ese canal visiten los miren lo aprendan cosas nuevas me gustó ya la estoy siguiendo y que la apoyen así como me han apoyado a mí también enseñar el tutorial de hoy que está muy bueno quiero hacer este tutorial porque hay varios suscriptores que me pidieron este tutorial y pues hoy se los tengo gracias a dios entonces miren este es un diseño que ya hice con sesgo en el orillo este es otro diseño que es el que vamos a hacer ahorita y pues hay varios diseño varios modelos este tiene la aleta un poquito más ancha y todo va en el gusto de cada quien ok si lo quiere más angosto pues puede reducirlo un poquito más de escaleta así como tengo este 1 o 2 centímetros no te olvides de seguirme en instagram como alexdralex quiero dejarte entonces este tutorial recontrable super buenísimo vámonos para el tutorial bueno lo que vamos a necesitar estos moldes este es de la parte de adentro estos modos lo pueden utilizar para si no quieren este estilo esta moda pueden cortar los dobles y la parte izquierda es la parte que va a la parte de adelante que tienen que dividir la tela cuando la corten tiene que abrirse así como así como les estoy mostrando para que tengan en cuenta donde está el piquete es la parte de adelante de esa pieza esta pieza es también tiene un piquete abajo para que puedan distinguir donde va la parte delantera también van a dividir la tela marcan y cortan ok así les va a llegar el molde yo saqué estos moldes con estas cartulinas para para poder sacar el tutorial esta aleta miren tiene ahí va marcada en la parte de adelante que va doble tú ya saben que tienen que sacar cuatro piezas y lleva la parte que va a los lados que es del lado derecho de la mano derecha y el lado izquierdo si quieren otra cosa es que si quieren hacerlo más ancho ahí tienen una seña que si quieren pues lo colocan o de nuevo pues lo dejan así ya saben que tienen que donde dice la parte de adelante en el molde que es la parte que van a colocar la tela y el molde marcan la tela dividen la tela y colocan el molde así sin cortar la tela para que cuando corten quede doble entonces mire cuando la abran queda doble entonces están las piezas las cuatro piezas las cuatro piezas el coco si la quieren doble pues la cortan doble y el molde de la de los lados del sombrero ok entonces todos estos moldes el que lo necesite pues solamente me escribe yo como yo se los envío este es el molde así debe quedar ya saben que todos hay que coser medio centímetro todos esos moldes y esta es la pieza que va por dentro vuelvo y repito si quieren si no le quieren colocar moda pues no le colocan moda la pueden cortar así les voy a explicar algo si ustedes quieren el que el sombrero sea más grande si le van a aumentar un centímetro y medio o tres centímetros solamente le aumentan dos milímetros y le va a dar en todo el contorno de ahí donde coloque los dedos le van a aumentar dos milímetros y de ahí donde yo coloque los dos dedos en todo el contorno le va a dar centímetro y medio entonces eso es lo que tienen que aumentarle también a la aleta a las cuatro aletas lo que de ahí es lo que le tienen que aumentar tienen que aumentarle un centímetro a la aleta ok y tienen que aumentarle de este lado también entonces aquí tienen los moldes a los lados lo que es el coco y la parte de arriba del coco ok entonces si tienen alguna duda solamente me escriben que yo con mucho gusto les respondo bueno vamos a coser centímetro y medio ok vamos a coserlo de un solo color primeramente ya saben que tienen que colocarle entre tela pegante yo le coloque entre tela pegante a todas las piezas centímetro y medio y vamos a coser todas esas aletas este sombrero tiene 61 centímetros en el contorno si lo quieren más pequeño lo que tienen que hacer es minimizar el coco así como yo estaba haciendo ahorita que le aumentamos eso es lo que le van a quitar si le van a quitar un centímetro ya saben que tienen que colocarle menos al coco tienen que colocarle casi dos milímetros para que de un centímetro en todo el contorno pero como tiene un sujetador para ajustar el sombrero pues yo digo que mejor la dejen de 60 de 61 centímetros después que cosimos el centímetro y medio pasamos costura por la orilla abrimos con la yema de los dedos o con una plancha como ustedes quieran mejor como se ubiquen mejor cuadramos con la tijera y vamos a colocarle tanto la parte de abajo como la de arriba la centramos a los lados las costuras y vamos a coser un centímetro en todo el contorno si sobra cualquier pedacito lo cuadramos no olvides suscribirte y darle a la campanita para que youtube te notifique mis videos cuando saque uno nuevo con la yema de la yema de los dedos volteamos y vamos a dándole figura y vamos a asegurar como en forma de caracol vamos a coser aseguramos y comenzamos al ancho del pie de la máquina si quieres un poquito más ancho si tienes pulso pues puedes hacerle no tiene necesidad de levantar la máquina vas a hacer como un espiral y cosemos hasta el final para que queden las costuras pulidas y no se note los remaches ahora cortamos lo que sobró para que queden parejitos los dos colores dividimos mitad y mitad picamos vamos a colocar las costuras donde se unieron las casamos y le dividimos la mitad en cuatro lados vamos a coser la pieza de afuera que va a ir la que va a ir visible si quieren hacerlo de este modelo vuelvo y les repito medio centímetro vamos a coser medio centímetro tiene que ir cosiendo con mucha precaución y darse cuenta si al final caza a veces hay máquinas que tienen una tensión más fuerte o los dientes tienen la tendencia de que jalan los dientes de abajo jalan la tela y a veces queda más larga la parte de arriba enseguida cosemos el otro lado medio centímetro luego vamos a pasar la costura por toda la orilla encima del naranjado por toda la orilla de la costura no olviden visitar el canal de Amisami canal se los recomiendo hay unos tapabocas de niños muy bonitos me gustaron y pienso hacerle a mis hijos a mi hijo de cuatro años vamos a coser medio centímetro también ahí y del otro lado también medio centímetro ya saben que si quieren aumentarle a su gusto saben que tienen que aumentar al coco tienen que aumentarle también a las aletas tenemos que usar la matemática vamos a dividir y vamos a pasar costura por toda la orilla las dos piezas para que quede el trabajo más pulido de una vez pasamos la costura en el otro lado las telas que pueden utilizar para estos sombreros o pavas drill gym chambray hay tela gabardina también pueden usar tela de lona tela de algodón pueden usar telas estampadas antifluido etc no recomiendo que utilicen stretch tela stretch al menos que usen entre tela pegante así como yo le pegué a todas las piezas vamos a dividir la mitad con un piquete tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo para poder cazar el coco cuando vayamos a pegarlo o sea la parte redonda doblamos y cazamos que queden bien divididos vamos a asegurar sin arremachar una sola costura para que quede fácil cuando vayamos a pasar por ahí entonces volteamos del otro lado y vamos a coser medio centímetro así vamos a cazarlo así los piquetes así como yo estoy acomodando la tela les recomiendo que la acomoden también para que puedan trabajar más cómodo ok también se van dando se van dando cuenta por la mitad antes de llegar al piquete si caza o no caza la costura la pieza de arriba con la pieza de abajo hagan ese ejercicio porque hay unas máquinas que tienen una tensión más apretada más estesa que la otra y por ende los dientes tienen a recoger también influye también en que el hilo esté más esteso o la tensión arriba o abajo ok esta costura para coser estos sombreros puedes usar 3.5 el largo de la puntada es la puntada adecuada para hacer tanto gorras como camisas pantalones y gorras también sombreros obviamente vamos a pasar una costura por encima de la parte de los lados no por encima de la parte redonda sino a la parte de los lados así como estoy haciendo tienen que tener en cuenta que tienen que echar las dos telas hacia la mano izquierda y vamos a pasar una costura por todo el contorno si tienen un pie compensado o pie guía como este súper mejor si no pues toca que tengan buen pulso con un pie sencillo no se les olvide dejarme un comentario en el video cualquier duda que tengan pueden escribirme al whatsapp para los que me han escrito saben que respondo soy una persona muy humilde muy sencilla y así como tengo estos tutoriales que he montado también tengo me toca terminar de enseñar cualquier falencia cualquier cosa que no hayan entendido para los nuevos que estén viendo el canal apoya el canal suscríbete dale a la campanita porque si ves estos videos seguro es que te gustan apoya el canal apoya el talento dios bendice al dador alegre ya prácticamente están terminados los dos cocos ahora vamos a pegar el coco la parte naranjada por dentro vamos a marcar un piquete así como estoy haciendo un piquete una costura y ahora volteamos del otro lado para que no se enreden así como estoy ubicándolo ok voltean y vamos y vamos a coser en todo el contorno también tienen que tener en cuenta vamos a coser aquí si tienen que coser un centímetro o casi un centímetro cada vez que estén cosiendo cualquier pieza uniendo dos piezas siempre tienen que tener en cuenta y deben tener en cuenta que deben cazar antes de llegar y ustedes se van a dar cuenta por precaución si caza o no caza entonces o pueden templar la tela de abajo o la de arriba en este caso cosan así necesidad de alar ninguna la van a coser normal bueno también depende la tensión de la máquina como estaba explicando ahorita recuerden que si quieren esa aleta más angosta lo único que tienen que hacer es cortarla si la quieren así de ese ancho pueden dejarla así si la quieren colocar un sesgo como muestro en la introducción del video miren aquí vamos a colocar una costura que no quede por donde vaya a pasar la costura que va por toda la orilla o sea que tiene que coserlo a casi un centímetro para asegurar el coco ok dividimos como si fuéramos a armar la parte de la visera con el coco de la gorra pero aquí vamos a coser de una esta es la parte de atrás vamos a ir doblando y acomodamos la parte de abajo porque a veces quedan unos plieguecitos fijémonos que no vaya a coger que no nos quede un plieguecito y vamos cosiendo en todo el contorno vamos vamos mirando abajo y verificamos si caza al final aquí caza al final les repito la medida del coco es de 61 centímetros la cantidad del caucho que yo uso el cordón caucho es de un metro 10 centímetros pisa cordón y unas terapias o unos terminales también hay que colocarles unos ojetes al final les voy a mostrar que le da el acabado a la prenda en este caso el sombrero ya estamos terminando recuerden que ustedes son los que tienen que dominar la tela la tela ustedes no nosotros somos los que dominamos la máquina la tela y todo el sombrero ya está listo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a darle el acabado con los ojetes ok ya saben si quieren usar los dobles ahí se los dejo que tengan una idea de colocarle pues diferentes motivos de tela estampadas a su imaginación ok bueno miren esto es nosotros le decimos bocadillo para hacer los huecos y esto es un sacabocado le decimos sacabocado con martillo hacemos los orificios para poder utilizar los troqueles y poder utilizar hacer los objetos y colocarlos ok ya le hice los orificios para adelantar y vamos a usar los respectivos ojetes plásticos hay plásticos y hay metálicos yo voy a usar plásticos de esta manera todos lo vamos a colocar igual esto le da presencia a la prenda puedes mandarla a colocar si no tienes estas herramientas para darle presencia a la prenda presencia miren como quedo al final chévere se llama pizza cordón y este cordón es elástico tienen los terminales como unas terapias todo esto lo puedes conseguir en el mismo lugar donde venden hilos donde venden materiales para confección puedes conseguir todos estos materiales puedes usarla doble si quieres doble fax y con las otras que vimos al comienzo hay varios motivos lo puedes hacer como tú quieras si le quieres colocar sesgo le puedes colocar sesgo a la orilla mira no olvides suscribirte que el señor te bendiga déjame un comentario en el vídeo y espero que disfrutes de esta hermosura